El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Ay Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja Contra una nación impía voy a guiarte Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte Para que lo saques y lo despojes y lo pisotes como el lodo de las calles Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones Pues dice, con el poder de mi mano lo hice Y con mi sabiduría porque soy inteligente He borrado las fronteras de los pueblos He saqueado sus tesoros Y como un gigante he derribado a sus jefes Como un nido al alcance de mi mano Alcancé la riqueza de los pueblos Y como se recogen los huevos abandonados Así cogí yo toda la tierra Y no hubo quien aleteara Ni abriera el pico Ni piara Pero el Señor dice ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande Con aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta Y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera Por eso, el Señor de los ejércitos Hará enflaquecer a los bien alimentados Y le prenderá fuego a su lujo Como se enciende la leña El Señor no rechaza a su pueblo Trituran Señor a tu pueblo Oprimen a tu heredad Asesinan a viudas y forasteros Dehuellan a los huérfanos El Señor no rechaza a su pueblo Y comentan Dios no lo ve El Dios de Jacob no se entera Enteraos los más necios del pueblo Ignorantes ¿Cuándo discurriréis? El Señor no rechaza a su pueblo El que plantó el oído ¿No va a oír? El que formó el ojo ¿No va a ver? El que educa a los pueblos No va a castigar El que instruye al hombre No va a saber El Señor no rechaza a su pueblo Porque el Señor no rechaza a su pueblo Ni abandona a su heredad El justo obtendrá su derecho Y un porvenir los rectos de corazón El Señor no rechaza a su pueblo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Exclamó Jesús y dijo Te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas de los sabios Y las has revelado a los niños Sí Padre Porque así fue agradable a tus ojos Todas las cosas me son entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Sino el Padre Ni nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiera revelar El Hijo El Hijo El Hijo